¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en la edición local de The Latinos. Yo soy Diana Fuentes. La temporada de construcción para este 2017 ya está a punto de iniciar, con más de 200 trabajos en las carreteras y puentes por un total de un billón de dólares. Entre las tantas construcciones está la renovación de la interestatal 9-4, valorada en 46 millones de dólares, y la restauración de 50 puentes entre Minneapolis y Brooklyn Park. El estado también planea completar un proyecto en la I-694 Este y adicionalmente buscan asfaltar 5 millas de la I-35 alrededor de Forest Lake. Además de la construcción de carreteras, Mandot también anunció 57 proyectos adicionales de aeropuertos, ferrocarriles y puertos que totalizan la suma de 47 millones de dólares.